Amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero invitarte a que me acompañes a que elabremos juntos unos panquecitos con queso y mantequilla. Quedan riquísimos y bien fácil, sin batidora. Así que comenzamos con la receta. Lo primero que se hace aquí es agregar 3 tazas de harina de trigo de todo uso a un recipiente. Y las tazas que yo utilizo para medir la harina son de 8 onzas. Puedes utilizar el vaso de la licuadora si tú no tienes tazas medidoras. Ahí las trae marcadas para que puedas hacer esta y otras recetas. Vamos a agregar una cucharada y media de polvo para hornear o también conocido como royal. Las cucharadas son cucharadas soperas. Y vamos a incorporar estos dos ingredientes para que la harina esté lista. Y vamos a reservar por un momento. A un recipiente más grande vamos a ir agregando una cucharada de vainilla para que los panquecitos queden con un sabor bien rico. Le agregamos una barrita de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Aquí sí es bien importante que esté a temperatura ambiente. Es media taza y son 113 gramos. Y completamente al gusto le vamos a poner el colorante vegetal amarillo comestible. Le agregamos unos 300 gramos de azúcar. Es aproximadamente una taza y media. Este es azúcar blanca. Y vamos a estar agregándole media taza de aceite. Este es de canola el que yo estoy utilizando. Puedes utilizar de girasol, de maíz, el que tengas en tu cocina. Y este ingrediente es para que nuestros panquecitos queden húmedos y no quede seco el pan. Vamos a agregarle también 5 huevos. Estos son huevos pequeñitos pero puedes agregarle unos 3 o 4 si estos son de tamaño grande. Y es bien importante que estén a temperatura ambiente. Vamos a ir revisando que estén bien para irlos utilizando. Y vamos también a agregarle aquí 3 cuartos de taza de queso en polvo, queso cotija. Puedes utilizar la marca de queso que tú consigas. Este es queso en polvo del que se utiliza para las enchiladas, para los taquitos, para los elotes con mayonesa. Puedes utilizar también del queso parmesano. También te sirve. Y ahora sí vamos a agregar aquí la harina con el polvo para hornear. Y vamos a agregarle también 3 cuartos de taza de leche a temperatura ambiente. Yo llevé al horno de microondas para que no esté fría y nuestro batido no se corte. No vamos a utilizar una batidora en esta ocasión. Solamente con un batidor globo y con la ayuda de una espátula vamos a ir incorporando todos los ingredientes. Estos panqueos, panquecitos son muy fáciles de preparar. Y recuerda que en este momento ya el horno tiene que estar precalentado a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados. Ya que al terminar de hacer los panquecitos los llevaremos a hornear y estos estarán listos en aproximadamente unos 25 minutos. Vamos a hornear a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Y aquí con la ayuda de la espátula siempre nos vamos a asegurar que no quede nada pegado en las paredes de nuestro recipiente. Cuando ya veas que está así de cremosito y que solamente tiene grumos del queso, estará listo nuestro batido para comenzar a agregar a nuestros moldecitos que ya tengo aquí. Voy a utilizar estos moldecitos pequeños y me acabo de acordar que no tengo antiadherente casero, entonces vamos a prepararlo. Necesitamos una taza de manteca vegetal de la marca que tú consigas y media taza de harina de trigo de todo uso. Y lo único que vamos a hacer es incorporar estos dos ingredientes y tendremos nuestro antiadherente listo para engrasar los moldes de panque, de pastel, de mantecadas, para las charolas cuando horneamos galletas. Este antiadherente es bien útil en la cocina, súper práctico, así que te recomiendo que lo prepares y lo tengas listo para cuando vayas a hornear y así no te dará flojera tener que estar engrasando moldes. Ya está listo, ahora sí comenzamos a engrasar los moldecitos. Estos son unos moldes pequeños, pero puedes utilizar unos más grandes, los que tú tengas. Y con la ayuda de una brochita de silicón vamos a comenzar a engrasarlos. Dos, me gusta utilizar este tipo de brochas porque se lavan muy fáciles con agua caliente y ya está listo. Y bueno, así vamos a engrasar todos nuestros moldes. Recuerda que si tú tienes moldes para mantecadas, pues utilízalos para esta receta. Les doy las gracias por llegar hasta este momento de la receta. Gracias por todo el apoyo que me dan en cada video. Y si no se han suscrito a este canal, los invito a que se suscriban a Rachel Román Recetas. Y este antiadherente que preparamos lo pueden guardar y les va a durar mucho tiempo a temperatura ambiente. Les va a durar meses. Bueno, se lo van a terminar antes porque van a preparar muchas mantecadas y panqué. Recuerden amigos y que no se les olvide por favor, ya que llega a pasar muy seguido, es que llenamos de más los moldes y cuando están dentro del horno se derrama y ya no quedan bonitos nuestros panes. Así que te recomiendo llenar cualquier tipo de molde hasta las tres cuartas partes de su capacidad. Esto es para que te queden bien bonitos y para que no se tiren cuando estén dentro del horno. Esto yo los coloco en la parte de arriba, en la parrilla más alta de mi horno para que queden doraditos. Aquí me hace falta un molde y lo voy a engrasar, así ya no engrasamos de más y tenemos que lavar más trastes porque nos hayan sobrado moldes engrasados. Y con la ayuda de la espátula vamos a retirar todo el batido para no desperdiciar nada. Y ya están listos nuestros moldecitos con el batido que se van directito al horno. Y después de 25 minutos este será el resultado. El aroma aquí es irresistible a mantequilla. Tiene un aroma tan rico que sé que te va a encantar cuando prepares esta receta. Y cuando le hagas la prueba del palillo asegúrate que sea siempre en el centro y no en la orilla. Vamos a desmoldar los panquecitos. Aquí todavía están calientitos. Yo no los he dejado enfriar completamente y es que ya los quiero probar. Ya tengo listo también el café para acompañar estos panquecitos. Se desmoldan bien fácil. Nuestro adherente casero nos va a permitir que no queden con residuos de harina, que queden muy bonitos. Y así es como nos quedarían. Este será el resultado final. El café ya está listo para probar estos panquecitos. Yo los invito amigos a que ustedes en casa preparen este pan. De verdad que les va a encantar. Es bien fácil. Solamente hay que animarse a hacerlo, conseguir los ingredientes. Y en la cajita de información yo te voy a dejar más recetas de mantecadas con diferentes tipos de queso. El café ya está listísimo aquí. Y el aroma espectacular. Vamos a partir un panquecito para que tú veas la suavidad que tiene este pan. Simplemente deliciosos. No te vas a arrepentir cuando los elabores. Cuídate mucho y te doy las gracias por haber llegado al final de este video. De esta receta de panquecitos de queso. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.